Yo voy a seguir con la portugués Esta noche les regalo una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la rica Esta noche más me quiero meter La que te va con tu modelo de revista Y esta noche será la mejor